Un cordial saludo con todo el respeto que se merece para mi compa Chalino de San Luis Río Colorado, Sonora y otro cordial saludo con todo el respeto que se merece para mi compa negro de la colonia Pemes puro Culiacán amigos, aquí con ustedes Manuel Bogadilla, el meño de Sinaloa con el corrido de Chino Olea Donde quiera saltar en gallo, no hay que ser despreciativo Algunos tienen su apodo, su nombre no se lo digo Me apodan el Chino Olea Es un hombre muy tranquilo No porque no sea de pleno, no se vayan en un viaje Hermano del compa, dale, no piense hay que recordarles San Luis Río Colorado Murió por unos cobarde El Chino sigue parado, con muy buenas amistades San Luis Río Colorado, también en Mexicali En Corea con Albino Y con otros peces grandes Cuando empezó su carrera Fue un agente ya de Chino Pero el hombre maduro Y se fue abriendo el camino Le mataron una hermana Y ya murió el asesino No sé de quién engañar No sé de quién engañar ¿Por qué lo mire en poquito? Hay armas pa' disparar Y piéntame este torito Y se los dejo en mostrar Pa' que la piensen cortito Amigo del andariego Y así se ven como hermanos Se conocen desde niño Y a veces se dan la mano Y a alguien que alguien lo lea Y a alguien que que alguien no lea Y ensalé pa' hacerle daño La Virgen de la Lomita A mí siempre me protege La bendición de mi madre Y el ánimo de Valverde Pero también saludita Y dijo que el mundo puede La Virgen de la Lomita